Capítulo 5. El Robin Hood Hacker. Para mí ser hacker no ha sido tanto una cosa de tecnología, como de religión. Adrián Lano. El Akin es una habilidad. Cualquiera puede adquirir esta habilidad de forma autodidacta. Desde mi punto de vista, el Akin es un arte creativo, es averiguar cómo se puede burlar la seguridad utilizando el ingenio, del mismo modo que los aficionados a abrir cerraduras intentan sortear los mecanismos de cierre por pura diversión. Se podría hacer hack sin incumplir la ley. La diferencia radica en si el propietario ha dado o no su permiso al hacker para intentar infiltrarse en sus sistemas informáticos. Existen muchas formas de hacking, aunque con permiso de la víctima. Algunos incumplen la ley a sabiendas, pero nunca son descubiertos. Otros corren el riesgo y cumplen condenas en prisión. Prácticamente todos ocultan sus identidades detrás de un moniker, la versión online del nickname o alias. También hay algunos, como Adrián Lamo, que penetran en sistemas sin ocultar su identidad y cuando encuentran un fallo en la seguridad de alguna organización, les inviertan. Son los Robinhoods de la Akin. Ellos no deberían ser encarcelados, sino elogiados. Ayudan a las empresas a despertarse antes de que algún hacker del tipo malicioso les cause dar los graves. La lista de organizaciones en las que el gobierno federal afirma que Adrián Lamo ha entrado ilegalmente es, sin exagerar, impresionante. Entre otras, incluye a Microsoft, Yahoo, Mzi Worldcom, Excite Arroba Home y las compañías telefónicas SBC, Ameritech y Singular 12 y el venerable New York Times. Debemos reconocer que Adrián ha costado dinero a las compañías, pero muchísimo menos de lo que los abogados de la acusación afirmaron. Rescate Adrián Lamo no era el típico adolescente que pasa el rato dando vueltas por un centro comercial. Una noche ya de madrugada, por ejemplo, sus amigos y él estuvieron explorando un enorme complejo industrial abandonado situado en la ribera de un río. No tenían ningún plan en mente, sino que merodeaban por una enorme fábrica destartalada y se perdieron. Era alrededor de las 2 de la madrugada cuando encontraron la salida del laberinto. Cuando cruzaban una vía de ferrocarril abandonada que discurría a lo largo de las lápidas de la maquinaria industrial oxidada, Adrián oyó unos gritos lejanos. Aunque sus amigos sólo querían salir de allí, él sentía curiosidad. Véase la nota de prensa del gobierno de Estados Unidos en www.w.w.tus.gov.weblink. Siguiendo aquel sonido lastimero llegó hasta un sumidero sucio. La tenue luz era apenas suficiente para ver en sus huecos oscuros, donde un gatito estaba atrapado en el fondo, maullando con todas sus fuerzas. Adrián llamó al servicio de información telefónica desde su móvil para pedir el número del departamento de policía. Justo entonces los focos de un coche de patrulla cegaron al grupo. Los chicos iban vestidos, según lo describe Adrián, con ropa de exploradores urbanos, con guantes y guardapolvos sucios. No es precisamente la ropa que le inspira confianza y buena voluntad a la policía. Adrián cree también que como adolescente, tenía cierto aspecto de sospechoso, además, podríamos o no haber llevado algo encima que provocara nuestra detención, dice. Por la mente de Adrián pasaron opciones. Podían someterse a una larga lista de preguntas y un posible arresto, correró. Se le ocurrió un plan. Les hice señas para que pararan y les dije. Hay un gatito aquí en el sumidero. Seguro que pueden ayudarme. Al cabo de dos horas, no nos habían registrado ninguno, se habían olvidado las circunstancias sospechosas. Con la intervención de dos coches de patrulla de la policía y un vehículo de control de animales que se unió más tarde, subieron al gatito desaliñado en una red atada en el extremo de una pértiga larga. La policía entregó el gato a Adrián, que lo llevó a su casa, lo lavó y le puso el nombre de Alivico Artada. Sus amigos lo llamaban Drano. Posteriormente, Adrián reflexionó sobre el encuentro. Él, que no cree en las coincidencias, estaba seguro de que todos habían estado exactamente donde debían en ese momento. Y ve de la misma manera sus experiencias casi trascendentales con la informática. No hay accidentes. Resulta interesante que Adrián también ve a la terrible experiencia del gatito como paralela a lo que hacen los hackers. Palabras como adaptación, improvisación e intuición acuden a la cabeza, como ingredientes críticos para sortear con éxito las muchas trampas y callejones sin salida que acechan en las callejuelas secundarias de la web. Sus raíces Adrián nació en Boston y pasó la mayor parte de su infancia mudándose de un punto a otro de Nueva Inglaterra hasta que la familia se asentó en Washington, D.C. Su padre, de origen colombiano, escribe cuentos de niños y traduce en inglés barra español. Adrián lo considera un filósofo de nacimiento. Su madre enseñaba inglés pero ahora se dedica a las labores domésticas. Me solían llevar a mítines políticos cuando era solo un niño. Me educaron para que me preguntara qué veo alrededor de mí y para que me esforzara por abrir mis horizontes. Adrián no siente que pertenezca a un perfil demográfico concreto, aunque cree que la mayoría de los hackers pueden clasificarse en lo que él llama pan blanco de clase media. En una ocasión tuve el honor de conocer a sus padres y por lo que oí de ellos, uno de los motivos por los que su hijo entró en este mundo es que tenía varios hackers favoritos que le inspiraban. No mencionaron nombres, pero hablando con Adrián tuve la impresión de que uno de ellos podría ser yo. Probablemente sus padres quisieran retorcerme el cuello. A los siete años, Adrián comenzó a jugar con el ordenador de su padre, un Commodore 64. Un día comenzó a sentir frustración con un juego de aventuras al que estaba jugando porque todas las opciones parecían conducir a un callejón sin salida. Descubrió que mientras el programa se estaba cargando en el ordenador y antes de ejecutar el comando LAN, había una posibilidad de dar al ordenador la orden de generar un listado del código fuente del juego. En el listado se desvelaban las respuestas que estaba buscando e inmediatamente después ganó el juego. Todo el mundo sabe que cuanto antes comience un niño a aprender un idioma extranjero, con mayor naturalidad lo adquirirá. Adrián piensa que lo mismo ocurre con los ordenadores. Su teoría es que la razón puede ser que el cerebro todavía tiene que concluir las conexiones y que la red neuronal es más maleable, puede adquirir rasgos y asimilarlos con mayor rapidez que durante la edad adulta. Adrián creció inmerso en el mundo de los ordenadores, los veía como una extensión de la realidad y, por tanto, fácilmente manipulables. Para él, no se aprendía a manejar un ordenador leyendo o empapándose de extensos manuales. No era un dispositivo externo, como un frigorífico o un coche, sino uno mismo. Pensó que él procesaba orgánicamente la información de la misma forma que sus programas internos. Encuentros a medianoche de entre los sistemas informáticos de empresas en los que ha irrumpido Adrián, considera excite arrobajón como su máxima experiencia de capa y espada. La epopeya comenzó con un capricho cuando alguien propuso echar un vistazo al sitio de arrobajón. Como era el centro de intercambio de información de todos los servicios de internet por cable de Estados Unidos, Adrián estaba seguro de que estaría bien protegido y que no merecía la pena perder su tiempo. Pero si pudiera entrar con éxito, tendría acceso a información clave sobre todos los usuarios de conexiones por cable en el país. Los hackers están descubriendo ahora que Google puede resultar sorprendentemente útil para descubrir potenciales objetivos de ataques y para desvelar información útil sobre los mismos. Adrián empieza muchas de sus incursiones de hacking introduciendo en Google una serie de palabras clave que generalmente le conducen a sitios que presentan algunos fallos de configuración. Entonces conectó su ordenador portátil a un enchufe de red de la sala de estudiantes de una universidad de Filadelfia y llamó a la página web de excite arrobajón. Esta sala era un escenario muy familiar para él, así como cualquier lugar que fuera utilizado por mucha gente, o puestos públicos de acceso a internet o puntos de acceso inalámbricos abiertos, etc. Conectarse a internet desde sitios como estos ofrece a los hackers una forma fácil y eficaz de ocultar su ubicación. Descubrir la verdadera identidad de alguien que utiliza aleatoriamente puntos públicos de acceso a internet resulta extremadamente difícil. El planteamiento de Adrián consiste en comenzar por comprender el proceso de razonamiento de la persona que diseñó un programa o una red, utilizando sus conocimientos de pautas y prácticas habituales que los arquitectos de redes suelen utilizar. Es bastante aficionado a explotar los errores de configuración en servidores proxy, es decir, sistemas informáticos dedicados que pasan el tráfico entre la red interna y las redes sospechosas como, por ejemplo, internet. El servidor proxy examina cada solicitud de conexión de acuerdo con las reglas que se fijen. Si un administrador de red hace una chapuza en la configuración de los servidores proxy de una empresa, cualquiera que pueda conectarse al proxy, podrá adentrarse hasta la red interna, supuestamente segura, de dicha empresa. Para un hacker, un proxy abierto de estas características es una invitación a causar estragos porque puede actuar como si estuviera enviando solicitudes como cualquier otro empleado legítimo de la compañía, desde dentro de la propia red de la empresa. Desde aquella sala de la universidad, Adrián descubrió un proximal configurado que abría la puerta a las páginas web internas de varios departamentos de excite arroba home. En la sección de ayuda de una de ellas, Adrián envió una pregunta en relación con problemas para registrarse. La respuesta que le llegó incluía una dirección URL de una pequeña parte del sistema diseñada para ayudar a resolver problemas informáticos. Analizando esta URL, pudo acceder a otras divisiones de la compañía que utilizaban la misma tecnología. No le pidieron autentificación. El diseño del sistema se basaba en la suposición de que cualquiera que supiera las direcciones de llamada a estas partes del sitio web sería un empleado o una persona autorizada. Se trata de una premisa poco sólida, pero tan extendida que tiene nombre. Seguridad mediante oscuridad. Para el siguiente paso, visitó un sitio muy conocido entre los exploradores del ciberespacio, netcraft.com. Adrián introdujo aleatoriamente nombres parciales de dominios y netcraft devolvió una lista de servidores de excite arroba home, donde se indicaba que eran máquinas solaris que ejecutaban el software de servidor web de Apache. Explorando, Adrián descubrió que el centro de operaciones de la red de la compañía ofrecía un sistema de soporte técnico que permitía a los empleados autorizados leer detalles de las solicitudes de ayuda que hacían los clientes. Cosas como, ayuda. No puedo acceder a mi cuenta. El empleado pedía a veces al cliente que le proporcionara su nombre de usuario y contraseña, una medida que era suficientemente segura porque todo ocurría detrás del cortafuegos de la empresa. La información se especificaba en la ficha del problema. Adrián describe lo que encontró como sorprendente. Entre el tesoro había fichas de incidencias que contenían nombres de usuario y claves de clientes, detalles del proceso de gestión de las fichas de incidencias, así como reclamaciones de usuarios internos sobre los problemas informáticos que estaban teniendo. También encontró un script para generar una coquia de autentificación que permitiría a un técnico autentificarse como cualquier titular de una cuenta para solventar un problema sin necesidad de solicitarle al cliente su contraseña. Una nota incluida en una de las fichas llamó la atención de Adrián. En ella se hacía referencia al caso de un cliente que hacía más de un año había pedido ayuda con respecto a la información personal, incluidos los números de tarjetas de crédito, que alguien le había robado en un servicio de chatirc. En la nota interna se mencionaba que los técnicos habían decidido que ese no era su problema y no se habían molestado en dar una respuesta. Básicamente se quitaron de en medio al pobre hombre. Entonces, Adrián, llamó a este señor a casa haciéndose pasar por un técnico y le dijo, no debería ocuparme yo de este caso, pero querría saber si llegó usted a recibir respuesta nuestra. El señor le dijo que nunca había oído una palabra de la empresa. Inmediatamente después, Adrián le envió la respuesta correcta y toda la documentación interna y explicación referente a la ficha no resuelta. Sentí satisfacción al hacerlo porque quiero creer en un universo en el que algo tan improbable como que alguien te robe tu base de datos en un IRC tenga una explicación un año más tarde y que la dé un intruso que ha comprometido la seguridad de la compañía en la que confiaste en un principio. En aquella época, el proxy abierto que le había dado acceso dejó de funcionar. Adrián no sabe por qué, pero nunca más pudo volver. Entonces empezó a buscar otro camino. El método que se le ocurrió fue, en sus palabras, completamente nuevo. Su primer punto de apoyo lo ofreció lo que se conoce como una búsqueda inversa de DNS, utilizar una dirección I para encontrar el nombre de host correspondiente. Al introducir una solicitud en el navegador para ir al sitio www.defensivetinking.com, la solicitud va al servidor de nombres de dominio, DNS, que traduce el nombre en una dirección que puede utilizarse en internet para encaminar la solicitud, en este caso 209, 151, 246, 5. La táctica que Adrián utilizaba invertía ese proceso. El atacante introducía una dirección IP y recibe el nombre de dominio del dispositivo a la que pertenece la dirección. Tenía muchas direcciones que recorrer, la mayoría de las cuales no ofrecían nada de interés. Aunque, al final, encontró una con un nombre en la forma de dialupo.corp.john.net y otras cuantas que también comenzaban con Dialup Marcación. Supuso que era OS que los empleados utilizaban habitualmente, para marcar el acceso a la red de la empresa. Pronto descubrió que esos números de marcación los utilizaban los empleados que todavía trabajaban en ordenadores que ejecutaban las versiones más antiguas del sistema operativo, versiones tan antiguas como el Windows 98. Y algunos de los usuarios de marcación tenían recursos compartidos abiertos, que permitían el acceso remoto a determinados directorios o a todo el disco duro, sin contraseña de lectura ni escritura. Adrián se dio cuenta de que podría introducir cambios en los scripts de arranque del sistema operativo copiando archivos en los recursos compartidos y que así ejecutarían los archivos que él eligiera. Después de sobreescribir en determinados archivos de inicio su propia versión, sabía que tendría que esperar hasta que el sistema fuera reiniciado para que sus comandos se ejecutaran. Aunque Adrián sabe ser paciente. Finalmente, la paciencia tuvo su recompensa y Adrián dio el siguiente paso. Instalar un troyano de acceso remoto, en inglés, Remote Access Trojan o RAT. Pero para ello, él no recurre a ninguno de esos troyanos tan fáciles de encontrar y desarrollados por hackers, esos que los intrusos utilizan para fines perniciosos. Los programas antivirus, tan populares ahora, están diseñados para reconocer puertas traseras y troyanos comunes y ponerlos en cuarentena instantáneamente. Para evitarlo, Adrián utiliza una herramienta legítima diseñada para el uso de los administradores de redes y sistemas, el software de administración remota comercial, que él modifica ligeramente de modo que sea invisible para el usuario. Mientras que los productos antivirus buscan los tipos de software de acceso remoto que se sabe que se utilizan en el mundo hacker, no buscan el tipo desarrollado por compañías de software comercial, basándose en la suposición de que se está haciendo un uso legítimo de estos productos, y también, supongo, porque la compañía de software developer décimo podría presentar una demanda si el software antivirus tratara su producto como si fuera malicioso y lo bloqueara. Personalmente, creo que es una mala idea. Los productos antivirus deberían alertar al usuario de todos los productos que podrían ser utilizados con intenciones malignas y dejar al usuario que decida si se ha instalado legítimamente, aprovechando este agujero, Adrián puede con frecuencia instalar RAT legítimos que socaven la detención de los programas antivirus. Una vez instalado con éxito el RAT en el ordenador del empleado de Arroba Home, ejecutó una serie de comandos que le facilitaban información sobre las conexiones de las redes activas a otros sistemas informáticos. Uno de estos comandos, NETSTAT, le mostró la actividad de la red de un empleado que estaba justo en ese momento conectado a la intranet de Arroba Home por acceso telefónico y le reveló que sistemas informáticos de la red interna de la empresa estaba utilizando esa persona. Con el propósito de que sirviera de ejemplo de los datos que NETSTAT devolvió, ejecuté el programa para examinar la operación de mi propia máquina. Una parte del listado de salida era como sigue. El nombre que yo utilizaba para mi ordenador, y el número de puerto de esa máquina. Con FOREINDER se indica el nombre del hostodireccionable del ordenador remoto y el número de puerto con el que se ha establecido una conexión. Por ejemplo, la primera línea del informe indica que mi ordenador ha establecido una conexión con 64, 12, 26, 50 en el puerto 5190, el puerto que generalmente se utiliza para el servicio de mensajería instantánea a OL. Esta te indica el estado de la conexión, que puede ser. Establice, si la conexión está actualmente activa o listening si la máquina local está esperando una conexión entrante. La siguiente línea, que incluye la entrada kouou.kiververse.com, proporciona el nombre de los del sistema informático al que yo estaba conectado. En la última línea, la entrada www.kevinmignick.com.http indica que yo estaba activamente conectado a mi sitio web personal. No es necesario que el propietario del ordenador de destino ejecute los servicios en puertos conocidos comúnmente sino que puede configurar el ordenador para utilizar puertos que no sean los habituales. Por ejemplo, HTTP, servidor web, suele ejecutarse en el puerto 80, pero el propietario puede cambiarlo para que se ejecute en cualquier otro puerto que elija. Listando las conexiones TCP de empleados, Adrián observó que los empleados de arrobajón se conectaban a los servidores web por puertos no habituales. Con información como esta, Adrián pudo deducir la dirección IV de máquinas internas en las que merecía la pena buscar información confidencial de arrobajón. Entre otras joyas, encontró una base de datos de nombres, direcciones de email, números de serie de modems por cable, direcciones IP actuales, incluso que sistema operativo se decía que ejecutaba cada ordenador, para cada uno de los casi 3 millones de suscriptores a la banda ancha de la empresa. Adrián lo describió como un tipo de asalto exótico, porque había requerido el secuestro de una conexión de un empleado que estaba fuera del centro y que estaba marcando para acceder a la red. Adrián considera que conseguir que una red confíe en uno es un proceso bastante sencillo. La parte difícil, que le llevó un mes de ensayo y error, fue compilar un mapa detallado de la red. ¿Cuáles son todos los distintos componentes y qué relación hay entre ellos? El principal ingeniero de redes de excite arrobajón era un hombre al que Adrián había pasado información anteriormente y en el que sentía que podía confiar. Desviándose de su costumbre de utilizar un intermediario para pasar información a una empresa en la que había penetrado, llamó al ingeniero directamente y le explicó que había descubierto algunas debilidades graves en la red de la empresa. El ingeniero aceptó reunirse con él, a pesar de la hora tan tarde que le proponía. Se sentaron juntos a medianoche. Les mostré parte de la documentación que había recopilado. El ingeniero llamó al de seguridad y nos reunimos con él en el recinto excite arrobajón alrededor de las 4.30 de la madrugada. Los dos hombres revisaron los materiales que Adrián les había pasado y le preguntaron cómo había penetrado exactamente. En torno a las 6 de la mañana, cuando estaban terminando, Adrián dijo que le gustaría ver físicamente el servidor proxy que él había utilizado para acceder. Lo localizamos. Entonces me preguntaron, ¿cómo protegerías tú esta máquina? Adrián ya sabía que el servidor no se estaba utilizando para ninguna función relevante, que no era más que un sistema aleatorio. Saqué mi navaja, una de esas que se utilizan con una sola mano. Y directamente corté el cable y dije ahora está segura esta máquina. Ellos dijeron perfecto y el ingeniero escribió algo en un papel y lo pegó a la máquina. La nota decía, no reconectar. Adrián había descubierto el acceso a esta importante compañía simplemente a consecuencia de una máquina que quizás hiciera años que no servía para ninguna función necesaria, pero en la que nadie había reparado o que nadie se había molestado en quitar de la red. Adrián dice, todas las compañías tienen toneladas de máquinas, conectadas todavía aunque ya no se utilicen. Todas ellas son una entrada potencial para una intrusión. Mzi WorldCom como ya había hecho con tantas redes antes, fue una vez más atacando los servidores como Adrián encontró las llaves del reino de WorldCom. Comenzó la búsqueda utilizando su herramienta favorita para navegar por los ordenadores, un programa llamado ProxyUnter, que localiza servidores proxy abiertos. Mediante esa herramienta, que ejecutaba desde su portátil, exploró el espacio de direcciones internet de WorldCom y rápidamente identificó cinco proxies abiertos, uno oculto a simple vista en una URL que acababa en wicom.com. A partir de ahí, sólo necesitaba configurar su explorador para utilizar uno de los proxies y comenzar a navegar por la red privada de WorldCom con la misma facilidad con la que navegan los empleados. Una vez dentro, encontró otras capas de seguridad, se necesitaba una contraseña para acceder a varias páginas web internas. Algunas personas, estoy seguro, se sorprenderían de verlo pacientes que están dispuestos a ser algunos atacantes, como Adrián, y cuántas horas están dispuestos a dedicarle a su decidido esfuerzo de conquistar. Dos meses después, Adrián comenzó finalmente a hacer avances. Había logrado acceso al sistema de recursos humanos de WorldCom, lo que le dio acceso a los nombres y números de seguridad social de todos los 86.000 empleados de la empresa. Con esta información y la fecha de nacimiento de la persona, él jura que las consiguió de libertad.com, pudo restablecer la contraseña de un empleado y acceder a los registros de nóminas, incluida información como sueldos y contactos para casos de emergencias. Incluso habría podido modificar las instrucciones de ingresos en cuenta y desviar las nóminas de muchos empleados a su propia cuenta. Él ni siquiera sintió la tentación, pero remarcó que mucha gente estaría dispuesta a volar una ciudad por 200.000 dólares. Dentro de Microsoft cuando lo entrevisté. Adrián estaba esperando la sentencia de una serie de cargos relacionados con los ordenadores. Tenía una historia que contar sobre un incidente por el que no se le había imputado ningún cargo y que, sin embargo, estaba incluido en la información que presentó el fiscal. Como no quería que se añadiera ningún cargo a los que ya formaban parte de la lista del fiscal, se sintió obligado a ser cauto en su narración de una anécdota sobre Microsoft. En un tono irónico, nos explicó. Puedo contarte lo que se alegó. Se alegó que había una página web que yo, supuestamente, había visto que supuestamente no requería autentificación, que no tenía ningún indicio de que la información fuera privada, que no tenía absolutamente nada salvo un menú de búsqueda. Ni siquiera la reina de las compañías de software tiene siempre controlada la seguridad de sus ordenadores. Al introducir un nombre, Adrián supuestamente se dio cuenta de que tenía los detalles de una solicitud online de un cliente. El gobierno, dice Adrián, describió el sitio como el lugar de almacenamiento de información de compras y envíos de todas las personas que alguna vez habían pedido un producto online a través del sitio web de Microsoft, además de contener los datos de pedidos en los que las tarjetas de crédito habían sido rechazadas. Todo esto habría sido embarazoso si la información hubiera llegado a alguien fuera de la empresa. Adrián dio detalles del agujero de seguridad en Microsoft a un periodista en el que confiaba del Washington Post, con su condición habitual de que nada debería publicarse hasta que se corrigiera el agujero. El periodista transmitió los detalles a Microsoft pero el personal del departamento de informática no agradeció la información sobre la intrusión. Microsoft quería, efectivamente, presentar cargos, dice. Adrián y añade. Presentaron una cantidad enorme por los daños, una factura de 100 mil dólares. Alguien en la empresa debió reflexionar sobre esa decisión. Posteriormente, comentaron a Adrián que Microsoft había perdido la factura. La acusación por la intrusión seguía incluida en el historial, pero no tenía asociada ninguna cantidad. A juzgar por los archivos en línea del periódico, los directores del Washington Post no consideraron que el incidente mereciera un artículo, a pesar de que el objetivo fuera Microsoft y a pesar de la función que había desempeñado uno de los periodistas de la casa en esa historia. Y eso da a qué pensar. Un héroe pero no un santo. La intrusión en el New York Times. Un día Adrián estaba sentado leyendo la página web del New York Times, cuando de repente tuvo un repunte de curiosidad sobre si podría encontrar una forma de penetrar en la red informática del periódico. Ya tenía acceso al Washington Post, dice, pero admite que el esfuerzo no había tenido fruto porque no encontró nada de especial interés. Daba la sensación de que el Times podría plantear un reto mayor, porque era probable que se hubieran puesto quisquilosos en el tema de la seguridad después de un ataque muy embarazoso y sonado que tuvo lugar un años antes, cuando un grupo llamado HFG, Akinforjiglis, Akin solo para hombres, modificó su sitio web. Los atacantes criticaron al redactor de tecnología del Times, John Markov, por los artículos que había escrito sobre mí y que habían contribuido a que el departamento de justicia me tratara con mano firme. Adrián se conectó y comenzó la exploración. En primer lugar, visitó el sitio web y rápidamente encontró que lo habían externalizado, que el OSD no era el propio Times, sino un ISP externo. Esta práctica es muy adecuada para cualquier compañía porque significa que una intrusión al sitio web que se lleve a cabo con éxito no dará acceso a la red de la empresa. Para Adrián, la externalización suponía que tendría que trabajar un poco más para encontrar el acceso. Yo no utilizo listas de control, dice Adrián sobre sus métodos para las intrusiones. Pero cuando estoy realizando un reconocimiento, pongo atención en recopilar datos dirigiéndome a otras fuentes. En otras palabras, no comienza inmediatamente a sondear el sitio web de la compañía a la que está atacando, ya que eso podría dejar un rastro que probablemente pudieran seguir hasta él. En lugar de eso, hay disponibles, gratuitamente, herramientas de investigación muy útiles en el Registro Americano para Internet American Registry for Internet, ARIN, una organización sin ánimo de lucro responsable de la gestión de los recursos de numeración de Internet para Norteamérica. Introduciendo New York Times en el cuadro de diálogo de Waze, quien es, de arin.net, aparece un listado de datos similar al siguiente. New. New York. York Times. Los grupos de cuatro números separados por punto son las direcciones IP, que equivalen, en Internet, a las direcciones de correo compuestas por el número de la casa, la calle, la ciudad y la provincia. Un listado que muestre un rango de direcciones, por ejemplo, 12-160-79-0-12-160-79-255, se conoce como Netblock. A continuación, realizó una búsqueda de puertos en una serie de direcciones que pertenecían al New York Times y se relajó mientras el programa hacía un barrido por todas las direcciones buscando puertos abiertos, con la esperanza de identificar algunos sistemas interesantes en los que pudiera entrar. Así fue. Examinando algunos puertos abiertos, encontró que, también en este caso, había varios sistemas con servidores proxy abiertos mal configurados, gracias a lo cual él pudo conectarse a los ordenadores de la red interna de la compañía. Consultó el servidor de nombres de dominio, DNS, del periódico, esperando encontrar una dirección IP que no fuera de un proveedor externo, sino que fuera una dirección interna del Times. No tuvo suerte. Entonces intentó extraer todos los registros de DNS del dominio mitimes.com. Después de fracasar también en este intento, volvió al sitio web y en esta ocasión tuvo más suerte. Encontró un lugar en la web que ofrecía al público una lista de las direcciones de correo electrónico de todo el personal del Times que se había prestado a recibir mensajes del público. En cuestión de minutos, recibió un mensaje de correo electrónico del periódico. No era la lista de direcciones de los periodistas lo que él había pedido, pero le fue útil de todos modos. La cabecera del correo revelaba que el mensaje procedía de la red interna de la compañía e incluía una dirección IP que no estaba publicada. La gente no se da cuenta de que incluso un correo electrónico puede desvelar información, señala Adrián. La dirección IP interna le dio un posible punto de partida. El siguiente paso de Adrián fue comenzar a repasar los proxies abiertos que había encontrado, explorando manualmente las direcciones IP dentro del mismo segmento de la red. Para aclarar el proceso, digamos que la dirección era 68, 121, 90, 23. Mientras la mayoría de los atacantes que hicieran esto explorarían el rango de direcciones en el que se encuentra esta dirección comenzando por 68, 121, 90, 1 y aumentando los números hasta 68, 121, 90, 254, Adrián intentó ponerse en la posición de la persona del departamento de informática de la empresa que configuró la red para averiguar cuál sería la tendencia natural de la persona para elegir los números redondos. Habitualmente, comenzaba con los números bajos, del 1 al 10, y a partir de ahí avanzaba de 10 en 10, es decir, 20, 30, etc. No parecía que el esfuerzo tuviera mucho fruto. Encontró algunos servidores web internos, pero ninguno prolijo en información. Finalmente, se cruzó con un servidor que albergaba un sitio de intranet del Times antiguo y que había dejado de utilizarse, que quizás retiraron del servicio cuando creó un sitio nuevo, y que había quedado en el olvido desde entonces. Le pareció interesante, leyó el contenido y descubrió un vínculo que supuestamente conducía a un antiguo sitio de producción ya desactivado, en lugar de llevarle a una máquina activa de producción. Para Adrián, fue el Santo Grial. La situación aún mejoró más cuando descubrió que la máquina almacenaba material de formación para enseñar a los empleados cómo utilizar el sistema, como si un estudiante ojeara una guía de lectura de grandes esperanzas de Dickens, en lugar de leer la novela completa y trabajar por sí mismo los puntos de interés. Adrián, ese momento, había penetrado en muchos sitios para sentir alguna emoción por el triunfo, pero estaba realizando más progresos de lo que había imaginado. Y estaba a punto de llegar más lejos. Pronto descubrió un motor de búsqueda integrado que los empleados podían utilizar para moverse por el sitio web. A menudo, los administradores del sistema no los configuran correctamente y permiten hacer búsquedas que deberían estar prohibidas, dice Adrián. Y en este caso fue así, ese fallo le dio a Adrián lo que él llama el golpe de gracia. Algunos administradores de sistemas del Times habían colocado una utilidad en uno de los directorios que permitían hacer lo que se llama una consulta SQL de formato libre. El lenguaje estructurado de consulta, o SQL, es un lenguaje de escrituras de scripts utilizado en la mayoría de las bases de datos. En este caso, apareció un cuadro de diálogo y permitió a Adrián introducir comandos de SQL sin autentificación, lo que suponía que podía buscar prácticamente en cualquier base de datos del sistema y extraer o modificar la información a su voluntad. Adrián advirtió que el dispositivo en el que se albergaban los servidores de correo ejecutaba el software Lotus Notes. Los hackers saben que las versiones más antiguas de Notes permiten a los usuarios explorar todas las demás bases de datos de ese sistema, y esta parte de la red del Times tenía una versión antigua. La base de datos de Lotus Notes, con la que se había encontrado Adrián le dio una alegría enorme porque contenía a todo el mundo, hasta cada uno de los propietarios de los kioscos, las cantidades que ingresaban y sus números de la seguridad social. También había información sobre suscriptores, así como el nombre de todo aquel que había alguna vez escrito una reclamación sobre el servicio o que había formulado alguna pregunta. Cuando se le preguntó a Adrián qué sistema operativo utilizaba el Times, Adrián contestó que no lo sabía. Yo no analizo una red de esa forma, explica. No me interesa la tecnología, sino la gente y cómo configuran las redes. La mayoría de la gente es muy predecible. A menudo me encuentro con que la gente construye redes de la misma forma, una y otra vez. Muchos sitios de comercio electrónico cometen este error. Dan por sentado que la gente realizará las entradas de la forma correcta. Nadie prevé que el usuario se saldrá de lo establecido. A causa de esta previsibilidad, un atacante experimentado puede realizar un pedido en un sitio web online, seguir el proceso de compra hasta el punto en que se verifican los datos y después volver atrás para cambiar los datos de la facturación. El atacante recibe los productos y el importe se carga en alguna otra tarjeta de crédito. Aunque Adrián explicó el procedimiento con todos los detalles, nos pidió expresamente que no diéramos una descripción suficiente que permitiera a otros llevarlo a cabo. Adrián defiende la idea de que, por lo general, los administradores de sistemas no piensan con la cabeza de un atacante y eso hace el trabajo del atacante mucho más fácil de lo que debería ser. Y eso es lo que explica su éxito en el siguiente paso de la intrusión en la red informática del Times. El motor de búsqueda interna no debería poder indexar todo el sitio, pero lo hizo. Encontró un programa que presentaba un formato SQL que le facilitó el control de las bases de datos, incluida la posibilidad de introducir consultas para extraer información. Entonces necesitaba averiguar los nombres de las bases de datos de ese sistema, buscando las que parecieran interesantes. De este modo encontró una base de datos de enorme interés. Contenía una tabla de toda la lista de nombres de usuario y contraseñas de lo que parecía ser la plantilla completa del New York Times. Resultó que la mayoría de las contraseñas eran los últimos cuatro dígitos del número de la seguridad social del usuario. Y la compañía nos molestó en utilizar contraseñas diferentes para áreas que contuvieran información especialmente delicada, sino que la misma contraseña de empleado funcionaba en todos los puntos del sistema. Y por lo que sabe, Adrián afirma que las contraseñas del Times no son más seguras ahora de lo que eran cuando él penetró. Desde allí, podría volver a registrarme en la intranet y acceder a información adicional. Podría acceder a la redacción y registrarme como si fuera el director de noticias, utilizando su contraseña. Encontró un listado de bases de datos en el que se incluía a todas las personas detenidas en Estados Unidos acusadas de terrorismo, incluidos nombres que todavía no se habían sacado a la luz. Continuando con su búsqueda, localizó una base de datos de todas las personas que habían escrito un artículo de opinión para el Times. En total ascendía a miles de colaboradores y la revelación de sus direcciones, números de teléfono y números de la seguridad social. Buscó Kennedy y encontró varias páginas de información. La base de datos incluía información de famosos y personajes públicos que abarcaban desde profesores de Harvard, hasta Robert Redford y Rush Limbaugh. Adrián añadió su propio nombre y teléfono móvil, basado en un código de área del norte de California, el número es 505, ACK. Obviamente contando con que el periódico nunca se diera cuenta de que el listado había sido colocado allí y, aparentemente, con la esperanza de tomarle el pelo a algún periodista o redactor de artículos de opinión. En los campos de experiencia escribió ACKIN informático barra inteligencia de seguridad y comunicaciones. De acuerdo que fue inapropiado, quizás, inexcusable. Aún así, en mi opinión, la acción no sólo fue inocua, sino además, divertida. Todavía me sonrío cuando pienso en Adrián recibiendo una llamada. ¿Con el señor Lamo? Hola. Soy tal y cual, del New York Times. Y, a continuación, lo citan en un artículo, quizás, incluso le piden que escriba 600 palabras sobre el estado de la seguridad informática o algún otro tema que aparezca al día siguiente en la página de editoriales del periódico más influyente de Estados Unidos. La saga de Adrián con el New York Times no acaba aquí. El resto no es divertido. No era necesario, no era propio de Adrián y lo metió en problemas serios. Después de alterar los listados de la base de datos de la página de opinión, descubrió que tenía acceso a la suscripción del Times Alexis Nexus, un servicio online que cobra a los usuarios por acceder a información legal y noticias. Supuestamente abrió cinco cuentas diferentes y realizó un número muy grande de búsquedas, 3.000 según el gobierno. Después de tres meses de navegar por LexisNexis y sin que el New York Times percibiera que sus cuentas habían sido secuestradas, Adrián finalmente volvió al papel de Robinho que había caracterizado sus ataques anteriores a otras compañías. Se puso en contacto con un conocido periodista en el contexto de internet, igual que yo, un ex hacker, y le explicó la vulnerabilidad que había explotado para acceder al sistema informático del New York Times, pero lo hizo después de haber pactado que el periodista no publicaría ninguna información sobre la intrusión hasta que él hubiera avisado primero al Times y éste hubiera solucionado el problema. El periodista me dijo que cuando se puso en contacto con el Times, la conversación no fue exactamente como él y Adrián habían imaginado. La gente del Times, dijo, no estaba en absoluto interesada en lo que tuviera que contarles, no querían la información que le ofrecía, no le interesaba hablar directamente con Adrián para conocer los detalles y que se ocuparían ellos mismos del asunto. La gente del Times ni siquiera quiso saber cuál había sido el método de acceso y, finalmente, después de que el periodista insistiera, accedió a anotar los detalles. El periódico verificó la vulnerabilidad y en 48 horas ya había cerrado el agujero, dice Adrián. Pero los ejecutivos del Times nos mostraron lo que se dice agradecidos de que les hubieran llamado la atención sobre un problema de seguridad. El ataque anterior de Akin. Forgillies había tenido mucha publicidad y, sin lugar a dudas, la vergüenza aún fue mayor porque nunca pillaron a los responsables. Y no piensen que yo tuve algo que ver con el ataque, porque en aquel momento, yo estaba detenido a la espera de mi juicio. No nos equivocaríamos si dijéramos que debieron de poner mucha presión en la plantilla del Departamento de Informática para que no volvieran a ser víctimas de una intrusión. De modo que la exploración de Adrián por su red informática pudo haber herido el ego de algunas personas y manchado su reputación, lo que explicaría la actitud intransigente del periódico cuando supo que el chico se había estado aprovechando de su generosidad no deliberada durante meses. Quizás el Times habría estado dispuesto a mostrar agradecimiento porque le dieran tiempo suficiente para cerrar el agujero en su sistema informático antes de que la noticia apareciera impresa. Quizás fue al descubrir que se había estado utilizando el servicio LexisNexis cuando decidieron cerrarse en banda. Fuera cual fuera la razón, los altos cargos del Times dieron el paso que ninguna de las víctimas anteriores de Adrián había dado jamás. Llamaron al FBI. Varios meses después, Adrián supo que el FBI lo estaba buscando y desapareció. Los federales comenzaron a visitar a su familia, amigos y conocidos, apretando las tuercas e intentando averiguar si había informado a alguno de sus contactos periodistas de su paradero. A continuación presentaron órdenes de comparecencia a varios periodistas con los que Adrián había compartido información. Uno de ellos escribió. El juego se volvió serio, de repente. Adrián se entregó después de sólo cinco días. Para hacerlo, eligió uno de los lugares desde los que más le gustaba explorar. Un establecimiento de la cadena Starbucks. Una vez pasada la tormenta, una nota de prensa de la oficina del fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York declaraba que los gastos ocasionados por Adrián durante la intrusión en el New York Times ascendían a cita textual aproximadamente 300 mil dólares. Según el gobierno, el uso gratuito constituía el 18% del total de búsquedas en LexisNexis realizadas por las cuentas del New York Times durante sus aventuras desde el sitio web 1.3. Parece ser que el gobierno hizo sus cálculos en función del gasto que habría supuesto para el lector o para mí, es decir, cualquiera que no sea suscriptor de LexisNexis, hacer una búsqueda individual y de pago instantáneo, una tarifa que se incrementa hasta 12 dólares por una sola consulta. Incluso calculándolo de esa forma tan mínimamente razonable, Adrián tendría que haber hecho unas 270 búsquedas cada día durante tres meses, para alcanzar una cifra total, como esa. Y dado que las organizaciones grandes como el Times pagan una tarifa mensual por acceso ilimitado a LexisNexis, es muy probable que nunca pagaran un penique adicional por las búsquedas de Adrián. De acuerdo con Adrián, el episodio del New York Times fue una excepción en su carrera profesional como hacker. Afirma haber recibido el agradecimiento de excite arroba hominci world com, esta última quedó mucho más agradecida después de haber confirmado que efectivamente Adrián habría podido transferir cientos de depósitos directos de los empleados a una cuenta que él controlara. Adrián no parece amargado, sino simplemente realista cuando dice que el New York Times fue el único que quiso verme procesado. Para complicarle más las cosas, el gobierno indujo, aparentemente, a varias de las víctimas anteriores de Adrián a presentar reclamaciones por los daños que sufrieron, incluidas incluso algunas compañías que habían agradecido al chico la información facilitada. Aunque quizás esta reacción no sorprenda. Una petición de ayuda de parte del FBI o del fiscal federal no es algo que la mayoría de las empresas optarían por ignorar, aunque en ese momento tengan una visión diferente del tema. La naturaleza única de las habilidades de Adrián con una característica extremadamente atípica de un hacker es que no domina ningún lenguaje de programación, como es el caso de Adrián. Por el contrario, su éxito se fundamenta en el análisis del hilo de pensamiento de la gente, en cómo instalan los sistemas, los procesos que utilizan los administradores de sistemas y redes para crear la arquitectura de redes. A pesar de que él considera que posee mala memoria a corto plazo, descubre vulnerabilidades sondeando las aplicaciones web de una empresa para encontrar acceso a su red, a continuación avanzando por la red, creando pacientemente un diagrama mental de cómo las piezas se relacionan entre sí hasta que se las arregla para materializarse en algún rincón de la red que la compañía pensó que estaba oculto en zonas oscuras e inaccesibles y, por tanto, a salvo de los ataques. Su propia descripción cruza la frontera de lo inesperado. Creo que todos los sistemas complejos tienen cosas en común, ya sea un ordenador o el universo. Nosotros mismos formamos parte de ese mundo compartido como facetas individuales del sistema. Si puedes tener una impresión subconsciente de estos patrones, en ocasiones, jugarán a tu favor, te llevarán a sitios extraños. Para mí ser Akeri no ha sido tanto una cosa de tecnología, como de religión. Adrián sabe que si deliberadamente decide comprometer una característica específica de un sistema, el esfuerzo fracasará casi con toda probabilidad. Sin embargo, si se deja llevar, se guía principalmente por la intuición, termina donde quiere ir. Adrián no piensa que su planteamiento sea particularmente único, pero reconoce no haber conocido nunca un hacker que tuviera éxito de SDIR. Una de las razones por las que ninguna de estas compañías, que invierte miles y miles de dólares en detección, me ha detectado nunca es que yo no hago lo que hace un intruso normal. Cuando me fijo en un sistema de red lo comprometo, lo enfoco de la forma en que supuestamente debería hacerse. Yo pienso, vale, los empleados acceden a la información de los clientes. Si yo fuera un empleado, ¿qué le pediría al sistema que hiciera? Es difícil para el sistema distinguir la actividad legítima de la ilegítima porque uno se mueve por la misma interfaz que utilizaría un empleado. Es básicamente el mismo tráfico. Una vez que Adrián tiene en mente la organización de la red, no se trata tanto de mirar los números en una pantalla, sino, más bien, tener la sensación de estar realmente allí, buscando las pautas. Es una forma de ver, de mirar la realidad. No sé definirlo, pero lo veo en mi cabeza. Percibo el que y el cómo se interrelaciona y conecta. Y muchas veces esto me conduce a lo que algunos consideran increíble. Durante una entrevista para NBC Niggly News realizada en un establecimiento de Kinko en Washington DC, el periodista retó en broma a Adrián a penetrar en el sistema de la NBC. Dice que estando las cámaras en marcha, él consiguió datos confidenciales en la pantalla en menos de 5 minutos 14. Adrián intenta enfocar un sistema tanto como lo haría un empleado, como alguien de fuera. Cree que esta dicotomía le dice a su intuición cuál será el siguiente paso. Incluso interpreta diferentes papeles, representa que fuera un empleado que debe cumplir una función específica, pensando y moviéndose como él lo haría. Para él funciona también que hace mucho tiempo que la gente ha dejado de desdeñar su asombroso éxito calificándolos de azares titubeantes en la oscuridad. Información fácil una noche en el mismo Starbucks en el que una vez me tomé un café con él, Adrián escuchó casualmente mucha información interesante. Estaba allí sentado con una taza de café cuando un coche aparcó y salieron cinco hombres. Se sentaron en una mesa próxima a la suya y, si desea más información sobre este punto, visite www.crimeresearch.org weblink. Adrián escuchó su conversación. Enseguida quedó patente que eran agentes de algún cuerpo de seguridad y él estaba muy seguro de que eran del FBI. Hablaron del trabajo durante una hora más o menos, totalmente ajenos al hecho de que yo estaba allí sentado sin tocar mi café. Hablaban del trabajo, quién les gustaba y quién no. Contaron chistes de agentes sobre cómo se puede saber el poder de un cuerpo por el tamaño de la placa que tenga. Los agentes del FBI llevan placas muy pequeñas, mientras que el departamento de caza y pesca tiene placas enormes. Por lo que el poder es inversamente proporcional. Y pensaban que eso era divertido. Al salir, los agentes lanzaron a Adrián una rápida mirada, como si se hubieran dado cuenta de que el chico que estaba mirando en una taza fría de café hubiera podido oír cosas que no debiera. En otra ocasión, Adrián logró, con una sola llamada, descubrir información crítica sobre AOL. Aunque sus sistemas informáticos están bien protegidos, dice que descubrió una vulnerabilidad grave cuando llamó a la empresa que fabrica y hace el tendido de cables de fibra óptica. Adrián asegura que recibió todos los mapas en los que se indicaba dónde estaban enterrados los cables principales y secundarios de AOL. Simplemente creen que si conoces cómo llamarlos, será porque es correcto hablar contigo. Un hacker que hubiera querido causar problemas habría costado AOL millones de dólares por el período de inactividad y el coste de las reparaciones. Da pavor pensarlo. Adrián y yo coincidimos. Es alucinante cómo la gente es tan despreocupada con la información. Actualmente en el verano de 2004, Adrián Lamo fue condenado a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad vigilada. El tribunal le ordenó también el pago a sus víctimas de 65.000 dólares de indemnización. Teniendo en cuenta el potencial de ingresos de Adrián y que no tenía fondos, en aquella época no tenía casa, por amor de Dios, una indemnización de esta cuantía era sencillamente punitiva. A la hora de establecer una cifra para la indemnización, el tribunal debería considerar una serie de factores, como las posibilidades de pago presentes y futuras para el acusado y las pérdidas reales que sufrieron las víctimas. La finalidad de una orden de indemnización no debe ser punitiva. En mi opinión, el juez no consideró realmente las posibilidades que tenía Adrián para pagar una cantidad tan considerable, sino que probablemente fijara la cantidad para enviar un mensaje, puesto que el caso de Adrián ha tenido mucha repercusión en las noticias. Mientras tanto, el chico se está rehabilitando e intentando cambiar su vida. Está recibiendo clases de periodismo en una facultad de la comunidad en Sacramento. Además está escribiendo artículos para un periódico local y comenzando la actividad como autónomo. Para mí, el periodismo es la mejor carrera que podría elegir, manteniéndome fiel a lo que me mueve. La curiosidad, querer ver las cosas de una forma diferente, querer conocer mejor el mundo que me rodea. Los mismos motivos que tengo para el Akin. Adrián está, espero, siendo sincero consigo mismo y conmigo cuando habla sobre su conciencia de nuevo rumbo en la vida. Mentiría si dijera que pensaba que la gente podía cambiar del día a la noche. No puedo dejar de ser curioso de la noche a la mañana, pero sí puedo utilizar mi curiosidad de una forma que no cause daño a la gente. Porque, si hay algo que he aprendido en el proceso, es a tener conciencia de que hay gente real detrás de las redes. Es cierto que ahora no puedo mirar una intrusión informática sin pensar en la gente que tiene que estar despierta toda la noche cuidando de las redes. Creo que el periodismo y la fotografía son, en mi opinión, sustitutos intelectuales del delito. Me permiten ejercitar la curiosidad, me permiten ver las cosas de forma diferente y me permiten escaparme por la tangente desde el respeto a la ley. También ha negociado un contrato como profesional libre para Network World. Fueron ellos los que se pusieron en contacto con él porque buscaban su colaboración para un artículo. Adrián les lanzó la idea de que, en lugar de hacerle una entrevista, le dejaran a él escribir el artículo. El director de la revista estuvo de acuerdo. De este modo, junto con el de los hackers, apareció un texto redactado por él sobre los administradores de redes. Quiero dedicarme al periodismo. Siento que puedo cambiar las cosas y eso no es algo que se consiga todos los días cuando se trabaja con seguridad. La seguridad es una industria que con demasiada frecuencia se fundamenta en el miedo y la inseguridad de la gente en materia de ordenadores y tecnología. El periodismo gira mucho más en torno a la verdad. El hacking gira enteramente en torno a algo. Tiene que ver con el potencial de tener una cantidad enorme de poder en las manos, el poder que está reservado a gobiernos o a grandes empresas. La idea de que algún adolescente pueda apagar la red de suministro eléctrico genera pánico en el gobierno. O debería. Adrián no se considera hacker, cracker ni intruso de redes. Si puedo utilizar las palabras de Bob Dylan, no soy ni predicador ni un viajante comercial. Solo hago lo que hago. Me hace feliz que la gente lo entienda o quiera entenderlo. Adrián dice que ha recibido ofertas de trabajos del ejército y de instituciones del gobierno federal. Las rechazó. A mucha gente le gusta el sexo, pero no quieren vivir de él. Ese es Adrián el purista, el hacker en el hombre que piensa. Dilucidación independientemente de lo que piense de la actitud y las acciones de Adrián Lamo, a mí me gustaría pensar que estará de acuerdo conmigo sobre la forma en que los fiscales federales calcularon el coste de los daños que Adrián había causado. Sé por experiencia personal cómo ponen los fiscales la etiqueta del precio a los casos de Hacking. Una estrategia consiste en obtener declaraciones de empresas que inflan sus pérdidas con la esperanza de forzar al hacker a declararse culpable, en lugar de ir a juicio. El abogado de la defensa y el fiscal, entonces, negocian un acuerdo en torno a una cifra inferior para presentarla ante el juez. Siguiendo las directrices federales, cuanto más altas sean las pérdidas, más larga será la sentencia. En el caso de Adrián, el fiscal optó por Río reparar en que las compañías supieron su vulnerabilidad a los ataques gracias a que el propio Adrián les informó de ello. En todos los casos, él ha protegido a las empresas informándoles de que sus sistemas tienen fallos de seguridad y esperando a que los hayan solventado para después permitir que las noticias de las intrusiones se publicaran. No cabe duda de que ha violado la ley, pero ha actuado, al menos en mi libro, con ética. Contramedidas el método que utilizan los atacantes, y que es el favorito de Adrián, de ejecutar una consulta Waze, ¿quién es? Puede revelar ciertos datos de valor, disponibles en los cuatro centros de información de la red, NIC, que abaltan diferentes regiones geográficas del mundo. La mayor parte de la información de estas bases de datos es pública, disponible para cualquiera que utilice una herramienta Waze o vaya a un sitio web que ofrezca el servicio e introduzca un nombre de dominio, como, por ejemplo, nitimes.com. La información que se proporciona puede incluir el nombre, la dirección de correo electrónico, la dirección física y el número de teléfono de los contactos en los departamentos de administración y técnico del dominio. Esta información podría utilizarse para ataques de ingeniería social, véase el capítulo 10, Ingenieros sociales. Cómo trabajan y cómo puede detenerlos. Además, puede dar una pista sobre el patrón utilizado para las direcciones de correo electrónico y los nombres de usuario utilizados en la compañía. Es decir, de una dirección de correo electrónico de las mostradas fuera, por ejemplo, hilda.nitimes.com, se desprende no sólo que esta persona sea empleada de esa empresa, sino que, quizás, una buena parte del personal del Times utilice primero el nombre de pila para su dirección y, probablemente, incluso, para acceder al sistema. Como se explica en la historia del ataque al New York Times, Adrián también encontró información valiosa sobre las direcciones IP en los rangos de direcciones IP, netblocks, que el periódico asignaba y eso fue el paso decisivo para llevar a cabo el ataque con éxito. Para limitar la filtración de información, un paso muy importante para todas las compañías es que el único nombre que aparezca en la guía telefónica sea el de la centralita, en lugar de incluirlos de personas específicas. Los recepcionistas telefónicos deben recibir cursos de formación intensivos para aprender a advertir rápidamente que alguien está intentando sacarles información. Además, las direcciones de correo listadas deberían ser las direcciones públicas de la central de la empresa, no la dirección de un centro concreto. Mejor todavía. Ahora las compañías pueden mantener en secreto la información de contacto del nombre de dominio, de modo que ya no tienen que aparecer listadas como información disponible para todo el que la solicite. Se puede pedir que se oculte el listado de la compañía y complicar así la labor de los atacantes. Ya fue mencionado otro valioso consejo, en la historia. El establecimiento de dos DNS con ámbitos distintos. Para ello, es necesario establecer un servidor DNS interno para resolver los nombres de OS de la red interna y, al mismo tiempo, establecer otro externo que contenga los registros de los OS que el público utiliza. En otro método de reconocimiento, un hacker pedirá al DNS que averigüe el tipo y la plataforma del sistema operativo utilizado por los ordenadores de la empresa, así como cualquier otra información que pueda ser utilizada para dibujar el plano de todo el dominio. Esta información es muy útil en la coordinación de un siguiente ataque. La base de datos del DNS puede incluir registros de información del host, info, y filtrar la información. Los administradores de red deberían evitar la publicación de los registros info en un servidor DNS de acceso público. Otro truco propio de los hackers consiste en utilizar una operación llamada transferencia de zona, zone transfer. A pesar de no haberle funcionado, Adrián dice que intentó ese método en New York Times y excite arroba home. Con el objetivo de proteger los datos, se suele configurar el servidor DNS primario para que otros servidores DNS autorizados puedan copiar los registros DNS de un dominio concreto. Si el servidor primario no se configura correctamente, un atacante puede iniciar una transferencia de zona a cualquier ordenador que él designe y obtener de este modo la información detallada de todos los OS mencionados y sus direcciones SIP asociadas al dominio. El procedimiento para protegerse de este tipo de ataques consiste únicamente en permitir las transferencias de zona entre los sistemas autorizados sólo cuando sea necesario para las operaciones de la empresa. Para ser más concretos, el servidor DNS primario debería estar configurado para permitir las transferencias sólo al servidor DNS secundario de la empresa. Adicionalmente, se debería utilizar una regla para que el cortafuegos bloquee el acceso al puerto TCP 53 en todos los servidores de nombres de la empresa. Además se puede definir otra regla de cortafuegos para permitir a los servidores de nombres secundarios que estén autorizados conectarse al puerto TCP 53 e iniciar transferencias de zona. Las compañías deberían dificultar que un atacante pueda utilizar la técnica de búsqueda de DNS inversa. A pesar de que resulta práctico utilizar nombres de OS que aclaren la función de LOST, nombres como base de datos.com.bazliacs.com, es evidente que eso también facilita a un intruso identificar los sistemas que le puedan interesar. Entre otras técnicas de búsqueda inversa de DNS de recopilación de información se incluyen los asaltos con diccionarios y de fuerza bruta. Por ejemplo, si el dominio al que va dirigido es KevinMitoic.com, un asalto de diccionario colocará todas las palabras del diccionario como prefijo de palabra diccionario.kevinmitoic.com, para identificar otros OS dentro del dominio. Un asalto de DNS inverso de fuerza bruta es mucho más complejo. En él, el prefijo es una serie de caracteres alfanuméricos que se van incrementando en un carácter cada vez para repasar cíclicamente todas las posibilidades. Si se desea bloquear este método, el servidor DNS de la empresa puede configurarse para eliminar la publicación de los registros de DNS de todos los nombres de OS internos. Además del servidor DNS externo, se puede utilizar uno interno, para impedir que se filtren los nombres de OS a alguna red que no sea de confianza. Además, el uso de servidores de nombres diferentes para la parte interna y la externa ayuda con el problema mencionado anteriormente en relación con los nombres de OS. Un servidor DNS interno, oculto desde fuera del cortafuegos, puede utilizar nombres de OS descriptivos como base de datos, investigación y copia de seguridad, sin que ello comporte un riesgo. Adrián pudo acceder a información relevante sobre la red del New York Times examinando el encabezado de un correo electrónico recibido del periódico, de ahí extrajo la dirección IP interna. Los hackers devuelven mensajes de correo electrónico intencionadamente para obtener este tipo de información o analizan grupos de noticias públicos en búsqueda de mensajes de correo electrónico que sean así de reveladores. La información del encabezado puede ofrecer un tesoro de información, como las convenciones empleadas para asignar nombres internamente, las direcciones IP internas y la ruta que ha seguido un mensaje de correo electrónico. Las compañías que deseen evitarlo deberán configurar su servidor SMTP, protocolo simple de transferencia de correo, para suprimir todas las direcciones IP internas o toda la información de los de los mensajes de correo saliente y evitar así que se revelen identificadores internos al público. La principal arma de Adrián era su astucia para encontrar servidores proxy mal configurados. Recordemos que una de las funciones de un servidor proxy es permitir que los usuarios del lado de confianza de la red puedan acceder a los recursos de internet del lado que no es de confianza. El usuario interno envía una petición a una página web concreta. La solicitud se traslada al servidor proxy, quien la reenvía en nombre del usuario y le pasa la respuesta obtenida. Para evitar que los hackers puedan obtener la información con la técnica que emplea Adrián, los servidores proxy deben configurarse para atender únicamente a la interfaz interna. O, en lugar de eso, deben configurarse para atender exclusivamente a una lista autorizada de direcciones externas IP de confianza. De otra forma, un usuario externo no autorizado podría incluso conectarse. Un error común es establecer servidores proxy que atienden a todas las interfaces de red, incluida la externa conectada a internet. En lugar de eso, el servidor proxy debería configurarse para atender exclusivamente al conjunto de direcciones IP que la IANA, Internet Assignate Numbers Authority, autoridad de números asignados de internet, ha reservado para las redes privadas. Existen tres bloques de direcciones IP privadas. De 10, 0, 0, 0 a 10.000.255.255.255. De 172, 16, 0, 0 a 172, 31, 255, 255. De 192, 168, 0, 0 a 192.000.168.255.255.255. También es buena idea utilizar el bloqueo de puertos para limitar los servicios específicos que permite el servidor proxy, como las conexiones salientes a HTTP, acceso web, o HTTPS, acceso web seguro. Para poner un control adicional, se pueden configurar algunos servidores proxy que utilicen SSL, capa de conexión segura, para que examinen las fases ineriales del tráfico para evitar confirmar que no se está utilizando un protocolo no permitido con un puerto autorizado. La adopción de estas medidas reducirá las posibilidades de que un atacante utilice indebidamente el servidor proxy para conectarse a los servicios no autorizados. Después de instalar y configurar un servidor proxy, debería ponerse a prueba para verificar que no haya vulnerabilidades. No se sabe si hay vulnerabilidades hasta que se analiza la seguridad en búsqueda de fallos. De internet se puede descargar gratuitamente un comprobador de servidores. Proxy 6. Una cosa más. Puesto que un usuario que instale un paquete de software puede estar, sin saberlo, instalando también software de servidor proxy, las prácticas de seguridad deberían incluir algún procedimiento para comprobar rutinariamente los ordenadores para garantizar que no haya servidores proxy no autorizados que se hayan podido instalar sin querer. Se puede utilizar la herramienta favorita de Adrian, Proxy Hunter, para comprobar la red propia. Recordemos que un servidor proximal configurado puede ser el mejor amigo de un hacker. Se puede bloquear a un buen número de hackers simplemente aplicando estas recomendaciones y dedicándole un mínimo de atención. Pero se suele pasar por el alto el peligro de instalar accidentalmente un proxy abierto, sin embargo, representan una vulnerabilidad de primera magnitud en un gran número de organizaciones. ¿Se ha dicho suficiente? La última línea en cualquier campo de especialidad en el que se los encuentre, la gente que posee una lógica original, los pensadores que ven el mundo, o parte de él, con mayor claridad que los que los rodean, son personas que merece la pena alentar. Y para los que son como Adrián Lamo, son gente que merece la pena conducir por un camino constructivo. Adrián posee la capacidad para realizar contribuciones significativas. Yo le seguiré con fascinación.